Y volviendo a este rol político como presidente de la izquierda ciudadana, ¿cómo ve usted el panorama de las elecciones municipales 2016 en nuestra comuna? Yo creo que acá no debería reelegirse el alcalde de la nueva mayoría, que para estos efectos debe ser el alcalde en ejercicio, Jaime González. Pero nosotros a través de las redes sociales estamos invadidos de información. Por un lado tenemos a una candidata que la declara, que incluso ayer, creo que fue antes de ayer, salió en el tipógrafo, que era como la señora Rosa Sacconi, era la candidata oficial de la democracia cristiana. Por otro lado viene el presidente del Partido Socialista y nos dice que don Jaime González es el candidato oficial del Partido Socialista. Y ahí es donde... ¿Quién es quién? ¿Quién es el candidato al final? A ver, mire, yo primero que nada tengo que señalarle, primero que todo, le voy a señalar que yo tengo la mejor impresión de Rosa Sacconi. Yo creo que es una persona extremadamente capaz, yo creo que sería una gran alcaldesa y es una tremenda concejal de la comuna. Yo tuve la oportunidad de conocerla como Seremi en el periodo anterior de la presentada de Chile y hoy día como asesora de la gobernadora de Cachapual. Pero esto es un tema que pasa por decisión de los partidos políticos. A nosotros como nueva mayoría ha sido muy complejo el poder ponernos de acuerdo. En ese sentido nosotros ya despejamos, antes de la suscripción del pacto de primarias que fue el 20 de abril, que bueno, la gente, toda la opinión pública se habrá enterado de lo sucedido, que no lo pudimos inscribir, por diferencias con la directora del CERVEL. Nosotros ya teníamos resueltos 166 comunas. Dentro de esas 166 comunas ya está San Vicente. Porque se aplicó un criterio que es el que tiene, perdón, donde existe un alcalde que es de la nueva mayoría y ese alcalde no tiene ningún problema para reelegirse. Se mantiene el espacio para ese alcalde y para el partido. Es la situación en la cual está Jaime González. No hubo un cuestionamiento de ninguno de los partidos. Se respetó esta situación. Al igual como el Partido Socialista hizo el gesto en otras comunas, como por ejemplo La Reina, donde el alcalde Don Cáster, que es democracia cristiana, fue electo con un 30% de la votación, 35% de la votación. También el Partido Socialista presenta una alternativa, un tremendo candidato. Y bueno, ellos acceden también, previa conversación con el candidato, a bajarlo. Ahora, entiendo que aquí en la región, la democracia cristiana, yo no sé si es por un problema de comunicación, no le han comunicado las decisiones que se han tomado dentro de la mesa, pero lo que sí es señalarle con claridad y responsablemente, como presidente del partido de la izquierda sudana, el tema, la candidatura alcalde de Jaime González de la nueva mayoría, está definida. O sea, acá nosotros ni siquiera la contemplamos, San Vicente, dentro de las 66 comunas que inscribimos o que pretendemos inscribir en el pacto de primarias legales. Eso es lo que yo le puedo informar, así, derechamente. Lo he comentado, vengo de Rengo, también me preguntaron en las redes de allá, por el tema de San Vicente y de Coinco. Y en el caso de Coinco, también nosotros, como izquierda sudana, eso quedó resuelto, está dentro de las 166 comunas y el candidato de Coinco es de la izquierda sudana y es Rodrigo González Carrasco. Eso es cuanto yo le puedo informar. Gracias.